de la república mexicana. Además, les comento que la circulación de la tormenta tropical número 9 se localiza sobre la vértice del Golfo de México, estará interactuando con la onda tropical número 25 y a su vez con un canal de baja presión, incrementando lluvias muy fuertes acompañadas por actividad eléctrica y vientos de hasta 40 kilómetros por hora sobre el sur y el sureste de la república mexicana. Pasemos a conocer ahora las temperaturas en puntos importantes del país. Tuxtla Gutiérrez registra 27 grados. Mientras tanto, Acapulco esta noche con 28 grados. En Ciudad de México, 20 grados. En Tampico, 30. En Monterrey, una noche más cálida con 31 grados. En Tepic, 24 grados. En Durango, 19. En Hermosillo, noche bastante calurosa con 36 grados. Y en Los Cabos, el registro está indicando 31 grados. Ahora pasemos a conocer las temperaturas sobre nuestro estado. Están variando de la siguiente manera. Mazatrán con 30 grados. Uamuchil y Culiacán están coincidiendo con 31 grados. Mientras tanto, Los Mochis y Guasave, 32 grados. Ahora pasemos al extendido de los próximos cinco días. Haremos inicio con el bello puerto de Mazatrán. Condiciones de cielo parcialmente nublado a totalmente nublado y las temperaturas máximas se están registrando hasta los 33 grados y las mínimas descenderán a los 25 grados. Sobre Culiacán, precipitaciones para el día viernes y el día sábado y las temperaturas máximas se están registrando hasta 36 grados y las mínimas estarán descendiendo a los 24 grados. Sobre Guamuchil, lluvias para el día viernes y sábado y las temperaturas mínimas descenderán a los 23 grados y las máximas se están registrando hasta los 38 grados. Ya sobre Guasave, las condiciones de cielo prevalecen parcialmente nubladas y habrá algunas precipitaciones para el día sábado y las temperaturas máximas se estarán registrando a los 38 grados y las mínimas descenderán a los 22 grados. Sobre los mochis, condiciones de cielo parcialmente despejados y precipitaciones para el día viernes, las temperaturas máximas se estarán registrando hasta los 37 grados. Pasemos a conocer nuestra fase lunar, en este momento se encuentra en Cuarto Menguante, la salida de la luna a las 3 con 20 minutos y la puesta de la luna a las 16 con 56 minutos. La salida del sol a las 6 con 49 y la puesta del sol a las 19 con 31 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan una bonita noche.